Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Como siempre, celebramos esta salve en primer lugar para que nuestra Madre, por intercesión del Pastorcito Divino, erradique toda la pandemia que asola al mundo entero. Y pedimos especialmente por todos aquellos que han contraído el virus, por todos aquellos que han partido ya la casa del Padre y por todos sus familiares. Especialmente también por el pueblo de Almonte, por la Residencia Madre de Dios, por el Pastorcito, por el Rocío, por Matalascaña. Y por todos aquellos que a vosotros y a nosotros nos piden que intercedamos por ellos ante nuestra Madre y Patrona, la Virgen del Rocío. También por todos los enfermos, especialmente los del Monte, que mañana van a ser intervenidos de cualquier causa, para que nuestra Madre les dé la paz, la tranquilidad para afrontar la operación o la intervención médica. Y a los médicos, pues, también ponga y derrame su gracia en cada uno de ellos. Y especialmente por nosotros, que día a día aquí nos encontramos con la mirada de nuestra Madre, con la mirada de su Hijo. Esa mirada que penetra en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Y que solo al contemplarla sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y a la vez, el Pastor que nos pide que todo lo que tengamos lo pongamos en sus manos, para que Él, toda nuestra realidad, la devuelva en misericordia y en gracia. Dios te salve, Señor, Dios te salve, Señor y Madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve, a mí me amamos. Dios te salve, Señor, Dios te salve, a mí me amamos. Dios te salve, a mí me amamos. Dios te salve, a mí me amamos. Deus te salve, a mí me amamos. Dios te salve, a mí me amamos. Hijo, bajo la vocación del rocío, te rogamos nos conceda cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Buenas noches, que descanséis y podáis ir en paz. Buenas noches, que descanséis y podáis ir en paz. ¿Puedes ir en paz donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería, decoración de Navidad y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. ¡Ah! Y no te pierdas los detalles de Navidad para tu casa y tu oficina. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el polígono industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66. Y también en su web camifer.com. Con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.